¡Iniciamos la cuenta regresiva! Hola, somos agresadas de la Universidad Norbert Wiener, de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia, de la promoción 2024 Arts, 20 Vitas, Arte de Proteger Vidas. Estamos muy felices porque después de largas horas de estudio y noches interminables, ha llegado el momento que tanto estábamos esperando, el día de... ¡Nuestra graduación! Están cordialmente invitados a ser parte de este día tan especial que se llevará a cabo este viernes 23 de agosto a las 4 pm en el Centro Cultural de la UNIFEP. ¡Nuestra graduación! 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 el cierre de esta etapa tan importante para nosotros. Nos vemos en la transmisión en vivo que será a través del canal de YouTube TodaService. No te pierdas la oportunidad de celebrar juntos el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas. ¡Los esperamos! TogaService Productora que innova Crea y realiza